Hoy estamos dando inicio a el curso de Encuentros Virtuales de COVID y Psiquiatría. Y bueno, este curso está organizado por el capítulo de Psiquiatras Jóvenes de la PED. Yo soy Julieta Ramírez, soy médica psiquiatra, soy psiquiatra de Planta del Borda y la presidente del capítulo. Y acá me acompaña el doctor Ricardo Corral, que es el presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Nosotros pensamos este curso teniendo en cuenta justamente los eventos actuales y las múltiples intersecciones e implicancias que tiene para nuestra especialidad. Este curso va a estar estructurado en cuatro encuentros. Un primer encuentro que tenemos hoy, que es de generalidades, epidemiología, abordaje clínico y terapéutico. Va a haber un segundo encuentro a parvo del doctor Corral, que va a ser justamente sobre el impacto psicopatológico de la pandemia. En la población. Una tercera clase que va a estar a cargo del doctor Cabrera y a cargo mío sobre recomendaciones del uso de psicofármacos durante la pandemia del COVID-19. Y un tercer encuentro a cargo del doctor Daniel Mosca, que va a ser sobre el impacto que tiene el COVID-19 en los profesionales de salud mental. Como les comentaba, la clase de hoy, que está a cargo del doctor Paulín y la doctora Macarena Formazófer, que son profesionales de medicina interna del Hospital Fernández. Es una clase que ellos enviaron grabada y que le dieron a que ellos se pudieran conectar para contestar preguntas en el día de la fecha. Vamos a hacer la introducción medio breve justamente por este tema. Como para poder permitir que no se corte la clase y poder dar un segundo encuentro para preguntas o dudas que tengan. No sé si Ricardo querés decir algo. Bueno, tengan en cuenta que bueno, vamos a tener después, no salgan de la reunión, porque con el mismo link nos vamos a volver a contactar para las preguntas y hacer algún otro anuncio en relación con el curso. Así tenemos un poco más de tiempo. Ahora vamos a alargar ya la clase que está grabada, como decía Julieta, y después, que sería más o menos unos minutos después de las 42, 43, nos volvemos a conectar. La idea de hoy es hablar sobre esquizofrenia, prevención de recaídas. Nosotros tenemos un concepto, fundamentalmente lo que tenemos ya unos cuantos años y trabajamos en hospitales neuropsiquiátricos, sobre la esquizofrenia como una enfermedad involutiva. Y hay como bastante información, pero algo contradictoria con respecto a esto. Ya desde la década del 80 hubo varias investigaciones relacionadas con volumen cerebral y la involución de la enfermedad a lo largo del tiempo. De hecho, hay algunos estudios, como este que les muestro, en donde plantea que a partir de cierto tiempo y a medida que va evolucionando la enfermedad, desde el momento prodrómico, las fases agudas y las fases de recuperación residual, va habiendo ensanchamiento de ventrículos, una serie de hallazgos neuroanatómicos que generan cierta controversia porque también es difícil distinguirlo entre lo que tiene que ver con la evolución propia y la medicación antipsicótica que también ha sido un poco cuestionada desde la perspectiva de que podría producir algún tipo de alteración a nivel cerebral. Es un tema todavía aún controversial, pero mantenemos ese concepto, ¿no? Como una esquizofrenia, como una enfermedad crónica e involutiva. A este punto, tenemos que tener en cuenta que... A ver, que no lo puedo bajar. Nosotros hemos hecho un estudio que se publicó acá en este journal, que es el journal de Psychiatric Research, que lo que quisimos buscar era estos síntomas de la esquizofrenia, cuán persistentes eran a lo largo del tiempo. Lo que vimos es que a medida que pasaba el tiempo, cada vez había más pacientes con deterioro o mayores problemas relacionados con los números de episodios que iban agregando mayor sintomatología, que a su vez tardaban más en responder frente a los diagnósticos. Esto generó, de alguna manera, algo que ya previamente se había planteado como esta publicación de Codinacóin, que es The Clinician Illusion, que está vinculado con la visión que tenemos a veces los médicos, sobre todo los que trabajamos con pacientes graves, que justamente tenemos un sesgo negativo, porque en general vemos a los pacientes más graves, que son los que llegan a la consulta. Especialmente aquellos, como en el caso mío, que trabajamos en un hospital psiquiátrico bastante grande, que en general termina siendo un centro de derivación de los pacientes más severos. Entonces está esto que hablamos de, que vemos como una cuestión de desilusión, el tema del tratamiento de la enfermedad. En general cuando hacemos un diagnóstico de esquizofrenia solemos tener una mirada pesimista, y esto es claramente lo que decimos The Clinician Illusion, digamos, no tenemos una perspectiva positiva y real del pronóstico. Esto tiene que ver con nosotros mismos, como vemos en la enfermedad. Por eso que la idea de hoy es plantear las cuestiones vinculadas con reducir este impacto que vemos en este slide. Los pacientes que tienen, como ven acá, síntomas positivos, van aumentando el porcentaje de la persistencia de un episodio al otro. Fíjense que en el primer episodio, que es esta racita azul, esta barra azul, con respecto al segundo episodio que es la amarilla, el tercero que es la roja, y el cuarto que es la azul. A medida que va habiendo más episodios, la persistencia de los síntomas es mayor. Por lo tanto, cuando nosotros vemos en el hospital un paciente que no llega después de tener cierta evolución, muy probablemente estemos en esta parte, donde vemos un paciente que tiene más persistencia de síntomas. Lo mismo con respecto a la duración, ¿no? Esta sería la duración de los episodios psicóticos. El primer episodio psicótico, en general, lo resolvemos bastante más rápido que el segundo o que el tercero. Entonces, también acá está, de alguna manera, la clinician illusion, ¿no? Vemos un paciente ya con una evolución que es más grave, más severa, y con un pronóstico más reservado por las características de deterioro y defecto que todos conocemos desde el punto de vista de la clínica. Con respecto a la progresión, lo mismo, fíjense, el tiempo de recaída entre un primer episodio y el otro, fíjense que de la remisión de síntomas, lo que tarda en el primer episodio y en el segundo episodio. Y lo mismo desde el punto de vista del tiempo hasta la remisión en tres episodios. Fíjense que hay una diferencia muy importante en el tercer episodio con respecto al tiempo de remisión. Este, digamos, este es un tip que es muy importante y es algo que yo utilizo mucho en el consultorio cuando veo a un paciente y a su familia. Por el tema de las tasas de recaída tras la discontinuación, ¿no? El paciente viene tomando su medicación, viene tomando su antipsicótico y en algún momento genera alguna discontinuación. Muchas veces el mismo paciente o la familia dice, mire doctor, ya estoy bien o mi hijo está bien, yo creo que es momento de dejar la medicación. Es un momento crítico este, porque en realidad el paciente se siente muy bien, la familia lo ve muy bien, incluso a veces hasta con la funcionalidad que tenía antes, y está en este lugar, en este lugar. Nosotros lo que sabemos es que está bien porque logró remitir gracias al efecto antipsicótico de la medicación. Y sabemos, por este gráfico, que es lo que nos muestra acá, es la cantidad de pacientes y en esto es, a lo largo del tiempo, la cantidad de recaídas que hay. Fíjense que a medida que la pasión del paciente, las recaídas son cada vez mayores, hasta llegar casi a la semana 70, a la mayoría de los pacientes pueden haber recaído. Fíjense, en 6 semanas, el 97% de los pacientes. Le muestro, se lo escribo, para que vean... Tiene que hacer todo, se ha certificado, de crisis... Lo mismo se lo pueden mandar por teléfono. Vamos acá en este momento. ¿En qué momento vamos a pasar a estar en este lugar? Y esto se lo escribo en un recetario, para que el paciente y la familia se den cuenta de esta situación. Esto está muy vinculado con también lo que se llamó en una época terapia continua versus terapia intermitente. Durante, antes de la década del 80, se estilaba a hacer tratamientos donde una vez que el paciente estaba estabilizado, mantener algunos días sin el antipsicótico, y a veces por fases. Obviamente eso vio que lo que generaba era mayor riesgo de recaídas. Y recién en el año 96, este estudio que es muy interesante, que son metanálisis de Carpenter, de Herz, todos esos que vemos acá, que yo después se los voy a pasar, lo que se vio es que la medicación continua de antipsicótico es solamente, fíjense, un porcentaje mucho más chico, mucho más chico del esperado, y que en esto está muy vinculado con un aspecto que es, a veces la terapia continua, o la terapia de algún día que el sedic continuó, no es por la indicación del médico, que ya no es que lo hace, sino porque el paciente no lo toma en forma continua, por distintas razones. Una, porque se olvidó, otra, porque viajó, otra, porque durmió en la casa de otro familiar, otra, porque fue a la farmacia y justo no estaba. Es decir, que fíjense que acá la barra esta se les pita, mire la cantidad de pacientes que hay que perdieron algún tipo de dosis a lo largo del año. Solamente esta roja, muy chiquitita, del 5%, del 7%, acá hay una diferencia que se hace entre, digamos, segunda generación de antipsicóticos y primera generación de antipsicóticos, pero no es significativo. Lo que sí es significativo es que muchos pacientes no toman la medicación como nosotros suponemos. En general la predicción que tenemos los médicos del cumplimiento de tratamiento es mucho mayor de lo que realmente el paciente cumple. Y acá vemos también la cantidad promedio de días que se pierden. Fíjense que en general serían dosis, ¿no? 110 dosis anuales que se pueden llegar a perder o 125 dosis anuales que se pueden llegar a perder. Esto genera también cierto impacto que es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar en la fase aguda. Una vez que logramos la remisión, lo importante que ustedes saben como objetivo que es controlar los síntomas agudos, es prevenir los posibles daños, intervenir en los trastornos de conducta, recuperar el mayor grado de funcionalidad posible y establecer fundamentalmente una buena alianza terapéutica con el paciente y su familia y desarrollar un programa terapéutico individualizado a corto y largo plazo. Para lograr esto, una de las cuestiones fundamentales es, una vez hallado el antipsicótico que consideramos que es terapéutico, esperar las semanas necesarias para lograr el efecto que sabemos que un buen ensayo terapéutico con un antipsicótico debería ser al mínimo de 8 semanas a la dosis terapéutica para saber si estamos sobre un medicamento que es efectivo y produce una respuesta adecuada. No cambiar de antipsicótico, sino mantenerlo al menos 8 semanas. En otra, no es una clase para hoy, pero sí vamos a verlo en otro momento seguramente en el otro curso de psicofarmacología que tenemos que también identificar prematuramente o lo antes posible los pacientes que posiblemente sean resistentes al tratamiento. Para lo cual registramos dos ensayos. Pero bueno, dejémoslo esto ahora que es un poco la clase de hoy del objetivo de la fase aguda. Para lo cual la recomendación es, como decíamos, elegir al antipsicótico conjuntamente con el paciente y el médico teniendo en cuenta la información disponible respecto a los beneficios posibles de efectos secundarios de cada fármaco. Por eso es que es importante que conozcamos el medicamento que le vamos a dar bien claramente, interacciones y efectos colaterales para que esté de acuerdo con las necesidades de ese paciente. Porque la terapia farmacológica debe formar parte de un programa integral de cuidados dirigido a las necesidades clínicas, emocionales y sociales del paciente. Y como digo acá, a la hora de elegir un fármaco antipsicótico hay que tener en cuenta las respuestas anteriores, si es que el paciente ya tuvo un tratamiento previo, un episodio anterior, los efectos secundarios que tuvo y eso nos va a generar que el paciente pueda tener alguna preferencia por un medicamento o una aversión por un medicamento. Esto hay que tenerlo en cuenta. Si uno fuerza una indicación por un medicamento que el paciente ya le tiene idea, no va a resultar. También es importante la vía de administración y obviamente las enfermedades concomitantes y las interacciones. En esto es importante cuando hablamos de la vía de administración porque en general recomendamos esto cuando vemos en los cursos de urgencia la vía parenteral de inicio para asegurarnos la biodisponibilidad y después posteriormente que también será tema de otra charla pero igual más adelante lo señalo la vía de administración a veces puede ser lo que es llamado de larga duración. Bueno, obviamente el seguimiento que uno hace debería estar medianamente estandarizado para tener una medida objetivable de la evolución y sobre todo para ver si el fármaco está actuando de la manera que nosotros esperamos. En el caso concreto un paciente que tiene alucinaciones múltiples o alucinaciones de comando o ideas persecutorias muy severas un temple paranoide muy severo bueno, tener en claro cuáles son para nosotros esos síntomas core esos síntomas nucleares para poder visualizar objetivamente si el medicamento que le estamos dando en esas semanas iniciales del tratamiento agudo están teniendo algún impacto. Entonces, en este caso tenemos que tener también en claro que la dosis recomendada es la que resulta eficaz pero que no provoca los efectos secundarios difíciles de tolerar por el paciente ya que la experiencia con efectos secundarios condiciona totalmente su cumplimiento. Acá lo que puse esto después se los voy a mandar es la letra A de lo que indica los niveles de evidencia y APA es American Psychiatric Association porque hice una combinación entre distintas guías que también les voy a pasar y a Julieta les va a pasar seguramente cuando alguno le mande un mail. De todas maneras bueno, lo que no les dije es que vamos a tener yo ahora hablo todo de corrido por estas cuestiones del Zoom y después vamos a abrir el micrófono para que hagamos comentarios y preguntas. En función de la tolerancia aquí ir ajustando la dosis terapéutica final y seguir de dos a cuatro semanas el estado clínico del paciente para valorar la respuesta del tratamiento. Esto es cuando si el paciente por ejemplo en el caso de que fue internado o si el paciente sigue tratamiento ambulatorio. Nosotros en general tenemos un seguimiento mucho más estrecho esto es algo también de APA pero nuestro estilo en la Argentina es un seguimiento prácticamente semanal o hasta diario le diría en algunos casos. Durante estas primeras semanas es necesario tener paciencia no precipitarnos y aumentar en forma prematura las dosis y tampoco hacer un cambio que esto es algo que hablamos mucho con el inicio del tratamiento a veces un poco la ansiedad o la impaciencia de nosotros mismos y del equipo tratante de no encontrar una respuesta de la esperable en una semana en dos semanas nos hace rotar rápidamente a otro antipsicótico bueno eso es aconsejable tenemos que mantenernos en el mismo antipsicótico durante ese tiempo en la dosis adecuada esperando la respuesta digamos no es un squick instantáneo no es que uno le da la medicación y el paciente deja de alucinar lo delirio tenemos que saber esperar en este punto es muy importante obviamente hay otras medidas terapéuticas que tenemos que aprovechar y tomar mano para reducir esas cuestiones sintomáticas del paciente por ejemplo en el caso del insomnio en el caso de la ansiedad o de la agitación bueno echar mano a otros medicamentos no cambiar el antipsicótico y claramente acá lo pongo porque bueno era algo bastante común más de mi época hoy en día creo que no tanto aunque sé que en algunas clínicas se utiliza el tema de aumentar mucho la dosis una dosis masiva buscando la nebulatización rápida que es algo totalmente desaconsejable y en realidad es preferible en ese caso si hacer alguna combinación con algún otro medicamento buscando en este caso como decía hace unos minutos la sedación o reducir la ansiedad y la angustia o la agitación del paciente bueno finalmente la fase de estabilización lo crítico acá es continuar la misma pauta y hacer un seguimiento durante seis meses la reducción o la suspensión del tratamiento inevitablemente como mostré en los primeros slides llevan a la reparación de los síntomas y los eventos adversos también nos van a llevar al incumplimiento es decir que dentro de lo que sería lo nuclear de la charla de hoy la recomendación fundamental cuando el paciente está estabilizado son estos tres puntos continuar con la pauta del tratamiento tener muy en claro que la reducción o suspensión va a ser la reparación de los síntomas y tener muy en claro el tema de los eventos adversos que ahora vamos a ir comentando algo porque van a llevar al incumplimiento del paciente o la familia va a inducir el incumplimiento entonces en la fase estable el objetivo es comprobar que se mantenga la remisión mantener y mejorar el nivel de funcionalidad y calidad de vida esto es central continuar con la vigilancia de los efectos adversos y para eso las recomendaciones son continuar para el antipsicótico críticamente y es muy importante las intervenciones psicosociales que permiten los puntos anteriores que es la funcionalidad y la calidad de vida y además el seguimiento de los signos y síntomas de recaída así de la misma manera que el seguimiento de los eventos adversos piensen que estos dos síntomas de recaída podría ser por ejemplo el insomnio o reaparición de alucinaciones nos pueden hacer pensar que tenemos que hacer algún ajuste en el tratamiento y el seguimiento de los eventos adversos es muy importante por la respuesta del paciente frente a la actitud del paciente frente a la medicación pero también para evitar que tenga otras consecuencias de efectos colaterales por eso es que es importante buscar la dosis mínima que en general está vinculada con el umbral de eventos adversos no bajarlo de eso entrenar a la familia en la detección de esos síntomas indicadores de recaída por ejemplo la cuestión de que el paciente tiene dificultades para dormir que el insomnio muchas veces suele ser un punto importante y en caso de recaída por falta de adherencia al tratamiento hay que investigar los motivos de la misma y además de reiniciar la medicación oral es importante es importante indicar la falta de los motivos porque nos va a permitir aprender sobre la marcha también qué es lo que pasó con el paciente qué es lo que pasó con la familia y de esa manera hacer una intervención más inteligente y más racional para evitar futuras recaídas el control de los eventos adversos tener muy en cuenta lo que es al inicio tener el perímetro abdominal que eso hay que hacerlo cada tres meses la glucemia en ayunas y si hay cambio de tratamiento también el perfil de lipídico además el electrocardiograma el hemograma y bien un perfil hepático con las traseminazas que esto hay que irlo repitiendo y es algo que quizás el paciente no le genera síntomas pero que sí es importante para nosotros como médicos para evitar que el paciente además de tener esquizofrenia le agreguemos otro problema como por ejemplo sería un síndrome metabólico o alguna alteración cardiovascular que podamos evitar así que esto es muy importante una recomendación específica que bueno no es para ahora pero lo señalo por la importancia creo que muchos lo saben es la cuestión de la clozapina relacionado con el tema del hemograma pero bueno no es el tema específico de hoy a esto una de las cosas que quiero indicarle porque sé que bueno me suele pasar mucho con los residentes la gente joven que no está tan habituada al tema de los larga duración los antipsicóticos de larga duración que existen los de primera generación y los de segunda generación lamentablemente en la Argentina no tenemos todos el que nosotros por ejemplo usamos más en el hospital es el hospital y la pipotecina la hemos usado mucho pero últimamente no tenemos disponible en el hospital estos en la Argentina tienen cierta discontinuación no están siempre si era el opirol de canuato que siempre está hizo con Vertixol que Lumberg lo sigue proveyendo estos están no siempre hay en disponibilidad y después los de segunda generación lamentablemente en la Argentina estos dos no los tenemos el alipiprazole y la alanzapina que están en el mundo ya comercializados aquí solamente tenemos la riperidona que es el riperdal consta y el palmitato de paliperidona como instrumentos de larga duración que esto bueno es todo un tema de una charla pero bueno claramente se ve que un paciente que toma un medicamento con esta administración tiene la facilidad que no se olvida que no se olvida que el paciente está tomando la medicación una de las cosas que nos suele pasar cuando hablamos de pacientes resistentes al tratamiento en realidad la primera pregunta que nos hacemos es si hubo un cumplimiento adecuado o no así que ese es un punto crítico para corroborar por eso que les comento que en general en Argentina el uso de larga duración es mucho más bajo que en el resto del mundo hay una cuestión un poco idiosicrática y cultural que se suele indicar menos en la hospital nosotros tenemos bastante tenemos programas de mantenimiento pero bueno solamente tenemos acceso a la operadora de canuato y muy pocos con esto que bueno puede ser provisto a veces por el paciente por algún trámite que hacemos a través de trámites de discapacidad que decimos que se lo podemos proveer bueno en este caso lo que decimos las ventajas serían que no requiere dosis diaria es un tema sobre lo cual ya con el paciente no tenemos que hablar ni discutir demasiado garantizamos la administración y la adherencia también hay menor probabilidad de síntomas de rebote o recaídas abruptas porque se mantiene por una cuestión farmacocinética una biodisponibilidad más consistente a lo largo del tiempo esto genera menor tasa de recaídas tampoco hay problemas en la absorción tenemos mejor correlato más previsible entre dosis sin niveles plasmáticos reducimos los picos plasmáticos y mejora de alguna manera esos resultados con el paciente y sobre todo esto que digo a todos nos pasa que uno está mucho tiempo en la sesión hablando sobre el tema del comprimido y de si toma la medicación no lo toma quiere decir que si uno a lo mejor tiene pacientes en este programa con antipsicóticos de la reducción es un tema que en la sesión uno no lo toca ya o lo sumo una vez por mes o cada tres meses o cuando sea que se le aplique en inyectable quiero hablar muy importante de esto que si bien es algo previo al tema de la recaída es un poco importante porque en general lo que llamamos yo digo en castellano fenómeno de ventana que serían los primeros años desde el primer episodio psicótico donde prevenimos el mayor deterioro clínico social prevenimos el empeoramiento cognitivo y tenemos una prevención de los campos estructurales por eso es importante evitar la segunda y la tercera cálida en este punto la experiencia lo que nos muestra es que las familias hay algunos papers de eso de cuál es la percepción que tiene la familia sobre lo que le pasó por ejemplo a su hijo hablamos de un muchacho de 18 o 20 años una chica que tiene su primer episodio en general cuando el paciente la paciente resuelve su episodio hay una sensación como de euforia como que se salió de la terapia intensiva y muchas veces esa situación hace que no se valore de una manera adecuada y no se crea que el problema es tan serio y de esa manera la familia o el paciente tienden a dejar la medicación por eso es importante este gráfico que yo les decía de cómo el paciente tiende a recaer cuando discontinua la medicación porque quizás lo más importante para nosotros es este punto evitar que haya una segunda o un tercer episodio lamentablemente las familias se dan cuenta de esto recién en el segundo o tercer episodio cuando el paciente tiene un tercer episodio dicen y si esto era más grave de lo que creían al principio hay como una visión demasiado optimista y triunfalista de la situación como que se resolvió y ya está así que bueno este es un tema crítico que desde la perspectiva y con un enfoque psicoeducativo tenemos que influir mucho sobre la familia y darle mucha información al respecto y qué necesidades tenemos para eso bueno el control de la enfermedad la atención médica en situación normal y de crisis porque no nos olvidemos que la moro y mortalidad de los pacientes con enfermedades psiquiátricas en general y en particular con la pizofrenia es por la falta de una atención también médica global y atender a las comorbilidades y a los efectos colaterales cuestiones sociales y psicosociales son muy importantes que puedan vivir en el lugar adecuado ustedes saben que dentro de la psiquiatría somos la especialidad médica que estamos más en el límite en la frontera con lo que tiene que ver con bienestar y desarrollo social así que sobre esto mucho no podemos influir más que tratando de meter en las políticas sanitarias globales del país y en las políticas sanitarias pero si en el asesoramiento de la educación el aprendizaje de habilidades que le podemos dar al paciente ayudarlos a que tengan un empleo protegido que las familias puedan tener relaciones más acogedores y tolerantes con los amigos y con la sociedad y también de alguna manera la cuestión de la seguridad económica que también en esto tenemos la ventaja que bueno el estado a veces se puede apoyar con respecto al tema de los servicios de discapacidad y que se tramitan en realidad como un apoyo que el paciente y la familia no lo tiene que ver como algo avergonzante sino como algo útil para utilizarlo como un recurso que el estado nos brinda a nosotros como equipo de salud y a la familia y al paciente y que puede ser utilizado en forma transitoria porque lo ideal para nosotros es que el paciente logre esta cuestión de un empleo competitivo aunque sea poco factible lograr algo que muchas veces puede tener y uno puede armarlo de alguna manera o a través de talleres protegidos o muchas veces como nos ha pasado de negocios o comercios familiares donde el paciente puede cumplir una buena función sin tener estar expuesto a estresores que puedan favorecer el tema de las recaídas que es un tema también importante para eso las claves en cuanto a lo que es recuperaciones primero mantener la esperanza restableciendo la identidad de la persona que lo padece piensen que en el episodio agudo hay toda una distorsión de la conciencia del yo tanto el yo psíquico como el yo corporal como hablamos en fenomenología y el tema del ser en el mundo también desde el punto de vista del existencialismo encontrando el sentido de la vida pero a su vez todo esto en una responsabilidad compartida entre el paciente la familia y nosotros como equipo como médico psiquiatra como equipo de salud tomando responsabilidad compartida para la recuperación en esto tiene que ser una esperanza pero con una clara visión de la seriedad del asunto en la cual si nosotros hacemos y la familia se compromete y el paciente también el pronóstico claramente tiende a ser mucho mejor este es un trabajo muy interesante que se los voy a recomendar y se los voy a mandar que es el tema de la esperanza en el tratamiento de la esquizofrenia ¿no? ¿cuál es el rol nuestro en este punto? de no caer en la clinician illusion que es ser pesimistas y tampoco en la cuestión facilista de la perspectiva de se resolvió el episodio y ya está todo resuelto así que tenemos que saber englobarnos en esta dualidad que son los dos polos opuestos y mantenernos en una armonía entre las más cosas teniendo un espíritu muy pedagógico por eso se llama psicoeducativo en relación con lo que le transmitimos al paciente y la familia y esto es crítico en evitar las recaídas entonces la recuperación como una meta alcanza ahí el rol del psiquiatra es según la experiencia de las personas con esquizofrenia la actitud de los psiquiatras hacia el resultado de su enfermedad es la falta de esperanza eso fíjense en lo que plantean los pacientes lo que afecta directamente al paciente en su tratamiento entonces ¿cuál sería nuestro rol? la esperanza es una construcción que se incorpora que incorpora la perspectiva positiva y lo que es más importante la energía la planificación y las acciones para superar las cuestiones relacionadas con la esquizofrenia esta es la mirada de los pacientes y esto es lo que tenemos que lograr nosotros no caer en la clinician ilusion eso lo voy a volver a repetir bueno acá terminamos con esto tenemos unos minutos para preguntas igual de todas maneras como siempre decimos no cortemos la transmisión porque con el mismo link cuando se corte la transmisión pueden continuar con los comentarios y con las preguntas bueno si querés o no sé si piden la palabra vos estás viendo ahí si alguien pide la palabra o si no abrimos los micrófonos para los que quieran preguntar o hacer comentarios y no se preocupen por el tiempo porque en realidad nos queda un poco tiempo pero no no corten y volvemos a conectarnos con el mismo link el que se anima lo vi ahí veo algunas caras conocidas algunos nombres conocidos bueno muchísimas gracias empiezo yo Ricardo la verdad que muy interesante la charla me pareció muy interesante lo que planteabas desde el periodo crítico de los primeros 5 años como oportunidad de tratamiento donde justamente la prevención de recaídas es sinónimo de mejor pronóstico y evolución para el paciente y cómo cambió la perspectiva también respecto de los long-actives en un primer momento los long-actives se utilizaba para pacientes que tenían mala adherencia al tratamiento y ahora las guías se lo incorporan como primera opción terapéutica acá hay unos chat a ver en el chat que dicen silencio en los micrófonos bueno muy clara la pensión muchas gracias bueno Lugu muchas gracias veo ahí a Fabricio de Alessandro que veo la foto que tal Fabricio a ver vamos a ver quiénes más están los que quieran hablar muy buena la presentación muy clara yo te quería preguntar ya que justo bueno ahí en el charlamo qué recomendás vos o qué cuál es tu tu estrategia para iniciar un tratamiento con qué fármacos y cuál sería tu plan inicial en un paciente con un primer episodio joven por ejemplo o qué evaluás digamos bueno en el primer episodio en esto hay mucho para hablar y lo vemos mucho en el curso de psicofármaco en realidad la idea es elegir un antipsicótico el que uno se sienta más a gusto porque fíjense que de la mayoría de los estudios en los head to head todos los antipsicóticos tienen efecto antipsicótico parece un pleonasmo es una cosa obvia pero muchas veces hay más influencia por el marketing de la industria que por la real evidencia que podemos tener de datos ustedes conocen creo que habrán escuchado hablar de ese estudio enorme que se hizo hace unos 10 años en Estados Unidos que en realidad comparaba todos los muchos antipsicóticos antípicos y solamente un antipsicótico típico era la perfenacina porque en Estados Unidos se usa poco y en realidad ninguno era notablemente mejor en general ustedes pueden elegir que tengan más a mano salvo sobre todo Fabricio pregunta por el primer episodio así que no tenemos antecedentes lo único que hay que hacer muy cuidadoso es dar una dosis en forma tranquila no dar dosis altas que es lo que decíamos en la charla y tener paciencia y saber esperar obviamente si el paciente está internado uno puede manejarlo de una manera más sencilla entre comillas porque si está internado es porque tuvo criterio de internación así que va a estar agitado en ese caso necesitamos usar quizás otros medicamentos sedativos para controlar los otros síntomas pero si el paciente es ambulatorio bueno hay que ir tranquilo con una dosis con el medicamento que elijamos no tengamos preferencias porque desde el punto de vista de la efectividad todos son alucinolíticos todos son antidehidriantes y en realidad usemos la que usemos y esperemos en realidad yo siempre lo que sugiero es que vamos a usar conozcamos bien todos los efectos adversos conozcamos bien todas las interacciones que pueda tener de ese medicamento tenemos que saber todo pero la realidad es que ninguno ha demostrado ser notablemente mejor que el otro por lo tanto en realidad podemos usar cualquiera que queramos ahí Juan Funes levanta la mano yo lo veo que tal levantando la mano que tal bueno buen día primero quiero agradecer la oportunidad digamos yo soy el chaco de acá de Resistencia y quiero agradecer la oportunidad de estos encuentros virtuales porque hacen que yo soy residente que estamos en el interior nos podamos formar de alguna de alguna manera la pregunta que quiero hacer es acerca de este concepto de la neuroleptización rápida algo que nunca había escuchado digamos y si hay alguna dosis a partir de la cual digamos se establece esta neuroleptización o si solamente se va a partir de los de los efectos si no la neuroleptización rápida como dice la palabra es buscar el efecto neuroleptico ustedes saben que es un en realidad es un efecto adverso se utilizó mucho en los principios de la revolución farmacológica o la década del 50 en adelante y yo lo viví un poco en el hospital a principios de la década del 80 incluso había como protocolos que se hablaban de eso después se vio claramente que la neuroleptización tiene que ver con lo que está vinculado con lo que sería lo nigroestriado que es el efecto colateral del D2 no tiene que ver con lo que sería lo rostral lo anterior de las vías dopaminérgicas hacia la cumbens que están vinculadas claramente en ese caso con el efecto antipsicótico y los estudios de efecto que demuestran es que por ejemplo con una dosia de alopeido de 7.5 8 miligramos diarios llega a la ocupación de los D2 en la cumbens al 70 80% después entran en una meseta por lo tanto una dosis mucho mayor no tiene sentido sin embargo estos estudios que son de PET se contradicen un poco con la dosis terapéutica que incluso se plantea a nivel internacional ustedes si buscan por Hipócrates la dosis de alopeido es de 5 a 100 miligramos y en realidad 100 miligramos como decimos en criollo es una guasada eso sería una neuroleptización rápida porque el paciente va a tener muchos efectos adversos y eso va a repercutir muy negativamente en lo que venga en el futuro si el paciente tiene muchos eventos adversos y de esta manera va a tener una reacción muy negativa hacia la medicación es decir que por eso que lo puse en el slide y bueno que suerte que Juan Funes lo comentás es algo desaconsejable si nosotros necesitamos reducir la ansiedad la angustia la agitación la excitación del paciente hay que usar otro medicamento a corto plazo por ejemplo una benzodiazepina y no una dosis alta de un antipsicótico es decir que hay que empezar con una dosis razonable y saber esperar saber esperar quedó quedó la idea del tema de la elección del antipsicótico ¿no? no se dejen llevar por la propaganda médica no se dejen llevar por el marketing la realidad es que no hay ninguna data de hecho en algunas presentaciones yo muestro un artículo de cómo según quien sea el el sponsor el patrocinante del estudio cuando son head to head cabeza a cabeza en general siempre sale el mejor posicionado el que hace el estudio así que no sean cuidadosos con eso no se dejen llevar por por el APM ¿no? por el visitador que les va piensen que están vendiendo un producto actúen inteligentemente tengan a mano el que tenga de hecho a veces una de las cuestiones que hablamos con respecto a la eficacia perdemos de cuenta que también hay otra palabra que tiene que ver con la eficiencia y la eficiencia tiene que ver también con el costo entonces tampoco generar algo que no lo podamos llevar adelante por eso siempre hablo del tema del hospital porque en el Borda nosotros tenemos no tenemos acceso a todos los medicamentos y utilizamos lo que hay de hecho por eso somos mucho aloperidol y de los atípicos el que más usamos es la risperidona porque es un medicamento que ya tiene muchos años hay muchas copias muchos genéricos y es mucho más económico y es tan efectivo como cualquier otro después está el caso a caso digamos cuando uno empieza con un paciente en primer episodio nunca vamos a saber si ese paciente va a responder bien a ese medicamento o no por eso hay que esperar el tiempo a la dosis para recién después decidir si en ese caso para ese paciente ese medicamento no es eficaz y va a ser eficaz otro pero de antemano no lo podemos saber solamente lo podemos saber si el paciente ya tuvo un episodio anterior y sabemos cuál es la respuesta si el paciente tuvo bien un risperidona le vamos a dar risperidona pero en un primer episodio no lo vamos a saber pero empecemos con el que empecemos vamos a tener que esperar para ver qué pasa con ese caso no es que porque algunos pacientes mejoraron con uno ese paciente va a mejorar con ese mismo y también tener en cuenta que bueno ningún medicamento los estudios controlados bien hechos bien diseñados con una metodología adecuada no todos los medicamentos son efectivos para todos piensen que en general estamos hablando de una eficacia del 60% de cada ensayo clínico y decir que de cada molécula hablemos de lanzapina de lulacidona de los nuevos de alipiprasole de pisterona incluso de alipipridol todos rondan el 60-65% de eficacia un poco más un poco menos pero no es que va a ser significativo si para el caso en particular para ese caso en particular si vamos a tener que ver qué respuesta tiene ese paciente si quedó adentro o afuera de la curva de eficacia y ahí es donde tenemos que tomar la decisión de cambiarlo pero para eso hay que esperar Ricardo yo te quería preguntar algo respecto de tu experiencia en relación a los antipsicóticos de depósito cuál te ha resultado que tiene un mejor balance entre una buena eficacia y un buen perfil de efectos adverso nosotros históricamente en el hospital como les decía piense que yo empecé en la década del 80 que el único había antipsicóticos de depósito que eran de primera generación usamos mucho el alopelol de canoato que lo seguimos usando hasta el día de hoy y como les decía el piportil L4 que la pipotecina también algunos otros que hoy en día no hay bronperidol por ejemplo de larga duración bueno había otros otros fármacos que hoy en día ya no hay pero no hay por una cuestión de comercialización piensen que a veces sucede eso no es que porque el medicamento no sea bueno entonces en ese sentido una de las cosas que pregunta Julieta es importante comentar es que después de 30 años o más de 30 años de tener pacientes con el alopelol de canoato la verdad es que el paciente que anda bien con el alopelol de canoato ¿para qué lo voy a cambiar? no es que porque apareció la nueva molécula y mismo Janssen ustedes saben que desarrolló muchos y sigue desarrollando moléculas con tecnología farmacéutica muy importante por ejemplo ahora nosotros estamos en un ensayo clínico de paliperidona cada 6 meses es decir una inyección cada 6 meses dos inyecciones por año pero si un paciente que ya está estable con el alopelol de canoato que es económico y que está bien y que está estabilizado jamás lo cambiaría por algo nuevo que nos parece más novedoso en eso nada nos asegura que el paciente va a estar mejor y encima corremos un riesgo de cambiar la medicación que el paciente tenga algún inconveniente es decir que en esto tenemos que ser muy prudentes y utilizar lo que tenemos a mano claramente hoy en día ustedes que son más jóvenes y empiezan con un tratamiento con risperidona bueno uno va a tener una tendencia a mantener si va a dar un long acting en la línea de la risperidona será risperdal consta o paliperidona que ustedes saben que no deja de ser un medicamento que es similar a la risperidona porque bueno es un metabolismo de la misma así que bueno un poco sería eso el que tenga la mano y que de alguna manera continúe con el tratamiento inicial para evitar la recaída lo que tenemos que lograr es que el paciente continúe con el tratamiento con la dosis que nosotros dijimos lo que estuvimos hablando hace unos minutos atrás que es la dosis que consideramos ideal para ese caso para ese paciente cuando ya tenemos eso ahí podemos pasar al long acting a larga duración de la misma molécula por eso digo bueno lamentablemente si el paciente está en olanzapina en Argentina no tenemos olanzapina si está en el pipasole en Argentina no tenemos el pipasole larga duración si tenemos risperidona en el caso nuestro en Buenos Aires y particularmente en el hospital Borda no tengo la cifra exacta pero cerca del 60% de los pacientes están con risperidona por lo tanto lo lógico sería que pasaran a risperdal consta o a valiperidona pero tampoco tenemos acceso por ser un hospital público a esos medicamentos que son costosos y la seguridad social lo que llamamos por certificado de discapacidad no todos tampoco tienen acceso a eso por lo tanto bueno esa es una de las causas por las cuales también a veces no tenemos el acceso y terminamos dando al opilol de canuato porque nos aseguramos que el paciente va a seguir con el tratamiento adecuado el tema va a ser pasarlo de dosis pasarlo de un medicamento al otro que es lo cual yo en general no recomiendo si el paciente estaba con risperidona y bueno hay que seguir con risperidona si conseguimos en larga duración bien y si no bueno se quieren en forma grave bueno alguna otra pregunta a ver el chat mientras tanto acá preguntan Lugu pregunta estrategias para un paciente con esquizofrenia que respondió muy bien a la lanzapina que subió mucho de peso y aún no presenta síndrome metabólico cuesta que realice actividad física cambiar al antipsicótico por cual risperidona le genera síndrome de estapina de amigas bueno acá este es el grave problema nuestro de la terapéutica cuando pisan un un evento adverso y bueno que hacemos porque en realidad risperidona también produce fenómeno metabólico no es que lo dejan de poner y en realidad casi todos los antipsicóticos lo producen lo que pasa que claramente la lanzapina lleva las luces el número uno en este y la dificultad bueno justamente los síntomas la vida sedentaria y la mala alimentación hacen que esto sea difícil de combatir en realidad es una situación compleja en donde hay que trabajar mucho desde el punto de vista de las perspectivas psicoterapéuticas más cognitivo conductuales de activación del paciente insistiendo mucho en algo que sea bien a medida del paciente no dejar de lado solamente la cuestión de la medicación o la rotación porque corremos el riesgo de lo que hablaba antes si el paciente se estabilizó con la lanzapina y lo cambiamos a otro antipsicótico nada nos asegura que el síndrome metabólico desaparezca pero si corremos un riesgo que el paciente se desmejore entonces hay que ser como cuidadoso no hay una respuesta única a esto pero si sería un poco más incisivo en la estrategia psicoterapéutica implementando si no estamos nosotros entrenados con alguien o un terapeuta o psicólogo o psiquiatra experto en terapia cognitiva para sobre todo activación conductual para para ver alguna estrategia para lograr eso pero la realidad es que es complicado acá me preguntan qué nos puede decir del perideno como tratamientos para controlar los efectos adversos bueno acá hay un gran tema Juan Funes y dice que hay pacientes que hace años que lo tienen indicado bueno está muy buena la pregunta porque no es una indicación que tengamos que hacer mucho menos de entrada mucho menos prevenirlo porque muchos no lo tienen es decir que esta pregunta bueno tiene una respuesta con un net no hay que usar medicamentos como el perideno para prevenir nada hay que saber esperar también y ver realmente la aparición de eso y qué tipo de fenómeno es una cosa es una distonía aguda otra cosa es un temblor o rigidez para eso hay que tratar de trabajar más que nada con la dosis y en ese caso sí pensar en rotarlo por alguno que tenga menos eventos adversos extrapidamidales lamentablemente todos tenemos sobre todo los que somos grandes y peinamos canas pacientes que vienen tomando miperidino y es difícil de sacárselos pero por eso estamos hablando de prevenir recaídas a los pacientes sobre todo del primer episodio a esos hay que tratar de no tenerlo es lo mismo que nos pasa con las benzodiazepinas que hay que tratar de no darlas si uno las da por un tiempo muy limitado y por un tratamiento agudo pero si recibimos pacientes de mucho tiempo que ya las toman es muy difícil sacárselas acá lo importante es lo que hacemos al principio otra pregunta es con la caripercina como tratamiento de primer episodio no tenemos experiencia clínica nosotros en el hospital no la hemos usado yo en lo personal tampoco tampoco he estado en los estudios clínicos y solo conozco a través de la literatura así que no les puedo hablar de me hablan de mi experiencia con respecto a lo que hay de información de los ensayos controlados con placebo bueno es lo que ustedes saben tiene efecto antipsicótico tiene un perfil de efectos adversos interesante pero bueno no podemos hablar de nada notable aún no hay ningún antipsicótico que haya demostrado algo tan notable como para decir esta es la molécula obviamente el antipsicótico igual no existe así que es lo que les puedo comentar y sobre todo que no la he usado así que tampoco puedo hablar ni siquiera de mi experiencia personal bueno esta es la última pregunta del chat creo si alguien quiere igual puede levantar la mano y preguntar o escribirlo en el chat hola hola ¿me escuchan? ¿cómo te va? ¿cómo estás? hola ¿qué tal? bueno muy buena la clase yo quería hacer dos consultas una ¿en qué situaciones estaría indicada una asociación de antipsicóticos? que es algo que se ve bastante además de la hiperprolactinemia donde uno podría agregar aripiprasol si desde la evidencia estaría justificado en alguna situación agregar digamos combinar dos antipsicóticos diferentes y por otro lado ¿en qué situaciones estaría indicado si es que lo está agregar antidepresivos o estabilizadores del ánimo en el tratamiento del esquizofrenio? bueno muy buena la pregunta Rosario la realidad es que no hay ninguna evidencia muy contundente que nos hable de de un adonde digamos de combinar antipsicóticos si en la práctica y en la experiencia que uno lo que busca es determinados síntomas que no se van a resolver por ejemplo en una fase aguda como hablaba al principio agitación o insomnio y no se van a resolver con el antipsicótico que elijamos ahí la combinación no está validada por la data digamos que uno pueda tener una evidencia a nivel A pero sí sabemos que los pacientes mejoran esos síntomas es decir que en ese caso tenemos que ser muy prudentes y ahí está donde uno combina en esa ecuación muy personal lo que es la evidencia lo que se sabe con nuestra experiencia en definitiva lo que hacemos nosotros con la evidencia es bajarlo a lo práctico con ese caso en particular y ahí es donde bueno hay que ser prudentes y muy racionales usando una dosis adecuada la más baja posible buscando el efecto y un ejemplo muy sencillo si yo tengo y voy a hablar de los típicos si yo tengo un paciente con aloperidol buscando un efecto alucinolítico y antiregriante y el paciente está ansioso o agitado y tiene insomnio quizás le doy levomepromacina que sería una combinación donde yo busco mi racional sedarlo que esté un poco más sedado que es un efecto colateral no deseado pero que en ese caso sí y que genere algún tipo de mejora nocturna para que permitir que el paciente pueda descansar mejor y eso va a ser muy puntual y durante un tiempo muy limitado por eso el monitoreo tiene que ser constante porque lo que termina siendo un efecto terapéutico buscado con la levomepromacina en pocos días se va a transformar en un efecto adverso o por la hipotensión o por la sedación o por lo que fuera y esto que decís vos por ejemplo con la hiperprolactinemia también esto es un tema a veces puede ser una causante de rotación una paciente mujer o un paciente varón que tiene una hiperprolactinemia importante bueno con risperidona a veces esa va a ser la causa de la rotación y vamos a pasar a otro fármaco que sabemos que tiene menos impacto tubroinfundibular a nivel de los restores de 2 así que esa sería un poco la razón la combinación tiene que ser siempre con mucho cuidado sabiendo que no tenemos mucha evidencia de eso muy a medida de cada paciente de cada momento del paciente y teniendo muy en cuenta el perfil de eventos adversos producto también de las interacciones y no hacer locuras de mezclar más de uno o dar también antirrecurrenciales o dar empezar a dar venciosepinas caramazepinas como que ser cuidadosos ir de a poco y no esperar con mucha impaciencia un resultado que a veces tarda semanas en aparecer por el tema del aumento del peso además sumar otra disciplina si el apoyo psicosocial lo hizo de lo piramato bueno tampoco vieron que con el tapiramato también no hay una evidencia contendente con respecto a eso en general yo tiendo a hacer menos polifarmacia posible tiendo a hacer la menos polifarmacia posible como que sería una alternativa que hay algunos ensayos de eso pero tampoco ninguno tiene una evidencia nivel A es como que algo que podría hacerse sí por supuesto pero con mucho cuidado muy específico para el paciente hay mucho sobre el piramato y la lanzapina pero la realidad que no llegó nunca al menos al día de hoy a una evidencia tipo A bueno a ver si hay algo más en cuanto al uso de comisiales lo mismo lo mismo en realidad una de las cosas que tenemos que tener en cuenta que eso se ve en el primer episodio y cuando iniciamos uno de los primeros efectos adversos que produce el antipsicótico es acuérdense reducir el umbral convulsivo entonces una cosa de buena práctica si es posible que es lo que solemos hacer en el hospital es hacer un electroencefalograma esas distorsiones a veces son inespecíficas y en general no ameritan el uso de anticomisiales no lo ameritan incluso cuando se habla de clorosapina que no es el tema de hoy pero lo comento porque lo preguntan hay gente que estila dar preventivamente anticomisiales eso también está aconsejado no hay ninguna evidencia para eso no habría que hacerlo salvo que realmente en nuestra interconsulta vista con el especialista en electroencefalografía veamos algún tipo de alteración que realmente lo amerite o algo así no tendría mucho sentido el uso de de la carbamazepina fundamentalmente como antiagresivo también nos deja ser algo un poco anecdótico donde también hay poca evidencia así que también yo no es que lo aconsejo más bien lo desaconsejo y lo planteo en el caso a caso nunca en el uso habitual bueno hablan del uso de la benformina sí lo mismo está bien está bien acá Francisco Barraco lo comenta la benformina es algo que también se puede utilizar se utiliza ya que no es impudicimiento pero sí que dice que no es impudiciente sí anti hiperglucemiante claro tal cual pero tampoco hay evidencia clase A así que en eso siempre tenemos que cuando uno da una charla o hablamos entre colegas buscar siempre tener la evidencia de lo que hablamos y decirlo y a veces bueno asumir nuestra ignorancia nuestra falta de datos y de evidencia y simplemente decir bueno mire en esto a lo mejor es la experiencia o una opinión entonces en base a eso podemos tomar el caso de algún paciente que no funcionó pero no deja de ser más que algo anecdótico en esto siempre tenganlo en claro y duden de las frases muy acertóricas que puede darle a alguien que dé una charla como que bueno está todo sabido porque como digo la eficacia de los estudios de todos los medicamentos nunca llegan a un porcentaje mayor del 60 70% hay muchos pacientes que quedan por afuera de eso acá pregunta Agustín Sandiano qué estrategias recomendás de preferencia en casos de agitación psicótica mientras esperamos la tendencia de adquisición de antipsicóticos hay alguna preferencia entre benzoacepinas antipsicóticos sedativos y anticonvulsionantes bueno en esto es una clase que solemos dar mucho en urgencias es para reducir la carga del antipsicótico siempre es mejor usar un benzoacepina sobre todo pensando en algo agudo que uno puede echar la mano al orazepam en ampollas de 4 miligramos que sea en forma intramuscular y que claramente va a ser un tratamiento muy de agudo de horas o de días y que uno lo puede suprimir rápidamente y con respecto a los antipsicóticos para los casos donde no cede con el benzoacepina nosotros sabemos que tenemos mucha experiencia en los hospitales psiquiátricos con pacientes muy graves si ahí la combinación es con los antipsicóticos sedativos como les decía leubometromacina por ejemplo clotiapina por ejemplo que también damos en forma inyectable y de manera aguda que a veces uno, dos, tres días y en eso a veces se resuelve una semana como mucho ya empiezan a aparecer los efectos secundarios donde el paciente se queda muy sedado así que un poquito esa sería la pregunta acá Sandra Subiri ¿qué tal Sandra? ¿cómo estás? ella de Necochea me pregunta ¿cuán lejos estamos de lo que hacen en Dinamarca por ejemplo donde los pacientes psicóticos son tomados como agentes laborales en tareas específicas que han demostrado muy buen rendimiento? bueno y nos felicita bueno gracias Sandra sí pero fíjense que en realidad acá en Argentina estamos lejos y hasta ahí también en la Argentina ustedes saben que tenemos problemas de todo tipo que obviamente en Dinamarca no tiene pero logramos con los pacientes que por eso es importante el tema este de recaídas si logramos que el paciente tenga una buena recuperación luego hay buena funcionalidad y el subpaciente joven va a tener muchas posibilidades laborales obviamente en ambientes con bajas situaciones de estresores ¿no? pero se puede llegar a lograr claramente no hay programas específicos para eso salvo los de los talleres protegidos que tampoco es quizás la mejor la mejor solución si es algo que nos ayuda mucho pero bueno en esto es como muy individual y muy familiar lo que nosotros hemos tenido mucho éxito cuando hay emprendimientos familiares donde el paciente puede colaborar y estar ahí y donde hay que si lo me acuerdo un paciente Fede que la familia tiene una casa de repuestos automotrices y bueno trabaja ahí y se ha mantenido estable y trabaja y tiene una buena performance pero claramente es algo muy individual acá Lucía mira que tal Lucía dice que la metformina si el paciente se le diagnosticó glucemia alterada en ayunas o insulina resistencia hay que tener en cuenta que el paciente debe tener función renal conservada y que son frecuentes como los efectos gastrointestinales claro muy bien muy bien es un comentario muy interesante que lo tiene que ver todo yo tengo una pregunta si ¿cómo evaluamos digamos que estuvo una buena respuesta terapéutica digamos en base a la remisión de síntomas total o cómo evaluamos digamos porque hay una tendencia de que si no o sea si no dejó por ejemplo de tener herida delirante o de tener algún síntoma psicótico tiene que pensar que no respondió pero es tan así bueno muy buena la pregunta también una de las discusiones que se dan desde hace bastante tiempo a nivel mundial es vieron que el tema de lo que implica mejoría estaba solamente señalando síntomas y eso se fue transformando a funcionalidad entonces lo que decís es muy importante porque en general uno tiende a tomar como parámetro de mejoría claramente los síntomas agudos síntomas propiamente psicóticos de lo que sería la parte digamos del corte de síntomas positivos de la PANS que son esos siete síntomas más pensamiento de contenido inusual de la psicopatología en general en realidad uno mide ahí porque eso es lo que es más distorsivo y hace que el paciente tenga una menos capacidad adaptativa y genera también más distorsiones en el ambiente entonces ahí vamos a ver más el impacto de la reducción del puntaje de una escala de un instrumento objetivable como la PANS o la BRS entonces esos van a ser los síntomas capitales sobre los cuales el antipsicótico va a tener un efecto sobre el resto de los síntomas llamados más negativos la realidad es que tampoco hay ninguno que haya tenido notable eficacia más bien la dosis adecuada y no excesiva la reducción de los síntomas colaterales y las intervenciones psicosociales y cognitivo-conductuales son las que el paciente permite que mejore su funcionalidad así que acá la eficacia va a ser reducir los síntomas psicóticos me refiero a los síntomas positivos y en su conjunto trabajar con esta otra estrategia integradora que permite que el paciente tenga funcionalidad y eso va a ser que el paciente aunque persista ciertos síntomas alucinatorios o algunas ideas delirantes trabajar con el paciente para la toma de conciencia de eso que es una tarea más psicoterapéutica porque hay pacientes que perduran eso a lo largo de la vida yo tengo pacientes de más de 30 años de evolución que tienen muy buena funcionalidad que tienen alucinaciones auditivas sin embargo el paciente puede reconocerlas y puede funcionar y uno diría bueno mantiene un puntaje de alucinaciones o de ideas paranoides sin embargo logró hacer algún tipo de autocrítica sin tener una rectificación total que le permita tener una vida cotidiana y saber con quién no tiene que hablar de eso si contárselo al médico si contárselo al terapeuta pero incluso saben esto de que se hablaba mucho de las paraferidas de vivir en los dos mundos ¿no? de que hay hay grupos de personas o en su trabajo no van a hablar de eso aunque lo tengan ¿no? pero va a estar amortiguado con menor repercusión emocional que es lo que a veces uno busca con los síntomas que se mantienen persistentes pero con menor fortaleza síntomas que se han reducido en su impacto pero también porque tienen menos impacto emocional en el paciente ¿no? es todo un entrenamiento eso bueno tenemos unos cuantos minutos más así que si quieren a ver en el chat a ver acá hay una repregunta quiero que me quede claro entonces la carga el valproic usado como antiagresivos eso pregunta Juan Furnes o antiimpulsivos en un paciente psicótico es un mito y no tiene base y solo estaría indicado para las tecnologías del orden afectivo bueno tal cual la realidad es que como antipsicótico no tiene ningún efecto y solamente uno lo debería dar si tiene si existe el efecto colateral demostrable de la baja del umbral y que eso pueda tener alguna consecuencia clínica si no en realidad es un uso más anecdótico o como bueno Juan Furnes vos lo decís en algún caso en particular que vos puedas ver que lo diste y el paciente funcionó y eso no deja de ser algo empírico de la experiencia que nadie te lo puede rebatir porque vos decís bueno mire yo no tengo evidencia científica en esto no hay estudios controlados con placebo de nivel A de evidencia que me lo justifiquen pero en este paciente me funcionó entonces bueno esta es mi racional en este paciente es como que uno diga bueno mire en este paciente le di agua bendita y funcionó el paciente se siente mejor lo digo así como una cosa chistosa pero es así a veces nos funciona algo con el paciente y no sabemos por qué pero es el caso único el caso que tiene que ver con la experiencia pero la realidad es que no hay uno puede plantear modelos que expliquen la fisiopatología de por qué algo que estabilice la membrana puede mejorar el defecto antipsicótico la realidad es que es un modelo que no ha sido comprobado y que tampoco ha sido comprobado la eficacia de eso eso no quiere decir que no lo usen lo que no habría que usarlo en forma estandarizada lo que sí hay que usar en forma estandarizada cuando uno tiene un paciente psicótico es el antipsicótico porque eso sí hay evidencia de nivel A y en las otras moléculas no así que por ahora el uso estandarizado es solamente del antipsicótico y de uno bueno lo mismo con el Omega 3 no hay tampoco Rosario ninguna evidencia nivel A para eso son todos modelos y casos donde los papers que han publicado de eso no dejan de ser no contundentes ¿no? Ricardo ahí arriba tiene una pregunta de Damián sobre elección de antipsicótico y dosis para su entidad en colectiva bueno lo mismo la elección del antipsicótico estamos hablando de psicosis involutiva no sé si te referís a de una demencia o de una esquizofrenia de larga data si fuera una esquizofrenia de larga data hay que buscar la dosis como decíamos lo mismo menor que produzca la menor cantidad de efectos colaterales sobre todo pensando en que la evolución lo vaya a llevar a tener más lo que se llaman síntomas negativos que pueden estar solapados con el efecto del antipsicótico ustedes lo saben eso y si te referís a psicosis involutiva con productos de una demencia que ustedes saben que una de las formas clínicas de la demencia puede ser un fenómeno de un síndrome paranoide o delirante en ese caso hay que ser muy cuidadoso y también la dosis tiene que ser mínima mínima es como dosis o decirlo de alguna manera pediátrica una dosis muy baja y tratando de que sea de la menor capacidad posible de bloqueo de dos porque van a tener todavía más susceptibilidad a los efectos colaterales extrapiramidales acá Sandra de nuevo pregunta caravancepina en la iberfrenia no ha demostrado efectividad por su impacto temporal en la disrupción distímica de esta presentación y la realidad que no Sandra no hay data de eso no hay ninguna evidencia nivel A que produzca eso ni siquiera mucho menos son más que nada reportes anecdóticos cartas a lectores o experiencia de uno con algún caso en particular pero no en la iberfrenia lo que está indicado es el antipsicótico con todas las cosas que comentamos antes y nada más en la menor dosis posible la que menos efecto colateral produzca y tratando de usar la menor polifarmacia posible esa sería otra pregunta sí sí respecto a la hiperprolactinemia sí el hecho de usar la prolactina siempre nos va a dar aumentada si usamos antipsicóticos por un tema de mecanismo de acción digamos en qué casos conviene tratarla digamos porque si nosotros probablemente la pesquisemos la vamos a tratar alta siempre digamos es un tema de cuando de un cierto nivel de prolactina o tiene que ver con lo sintomático bueno tiene que ver con las dos cosas la pregunta también es muy buena por lo siguiente primero no se sabe bien si hay algún tipo de predisposición y lo que sí tenemos que ser muy cuidadosos en reconocer que sea reversible y no comernos otra cosa hipotalámica o otro tipo de cosas así que es muy importante saber que eso debería ser reversible y después la sensibilidad y la sensibilidad propia de cada uno a esa repercusión que tenga ese síntoma colateral hay pacientes que les es muy molesto porque les es doloroso o porque genera síntomas como por ejemplo galactorrea que es muy molesto incluso en los varones puede predisponer también neoplasia así que hay que tener cuidadoso con ese punto por lo tanto primero tenemos que ver claramente de todo eso si hay reversibilidad o no si es dosis dependiente o no que también en eso hay bastante controversia y en realidad sería a veces una indicación de rotación de antipsicóticos hay eventos adversos que claramente nos motivan y nos indican la rotación ese antipsicótico no va por ese evento adverso que puede ser de peligro y implica otro cambio y está bien acá lo que dice Isabela y Luisa Corrección con aripiprazo sí esa sería una de las indicaciones Matías Duarte me pregunta ¿Quiere saber la opinión tiene de la ketiapina como antipsicótico? sí, por supuesto la ketiapina lo que pasa que bueno lo que sucedió con AstraZeneca como toda industria farmacéutica desarrolló un muy buen medicamento y después trató de expandir su uso piensa que es un medicamento de los noventas que fue aprobado como antipsicótico después como para la depresión bipolar después para el mantenimiento bipolar después para la depresión en los Ederri en pasiones de edad después para la ansiedad generalizada es decir tuvo un espectro muy amplio pero claramente tiene un efecto antipsicótico quizás la dosis ustedes saben que es mayor para el efecto antipsicótico que para el para el efecto digamos de mantenimiento a la bipolar y sí es un antipsicótico más que podemos usar hoy en día la ecuación para nosotros en Argentina de costo-beneficio no es la mejor por el costo por el valor que tiene entonces podemos usar algo bien yo hablaba de eficiencia donde en realidad nosotros indicamos algo que tengamos a mano y que tengan también algunas ventajas ¿no? entonces podríamos usarla perfectamente la quetiapina de hecho nosotros tenemos pacientes con quetiapina en el hospital pero ustedes saben que no es la más usada pero sí perfectamente Matías Duarte es una una elección que se puede hacer y es un antipsicótico también que el paciente que le es efectivo funciona muy bien bueno nos quedan unos minutitos más sí cinco minutitos así que tengo una pregunta también respecto al umbral mínimo o a la dosis que se debe usar ¿se piensa en eficacia terapéutica o en la aparición de los efectos adversos? ¿en la dosis mínima? claro y si no obviamente nosotros tenemos que utilizar una dosis que sirva como que digamos produzca antipsicosis digamos que sea antipsicótico es decir cuando hablamos de antipsicótico es antiderirante y el sinolítico es decir tenemos que buscar ese core de síntomas ese grupo nuclear de síntomas es lo que nos va a llamar la atención y tratando justamente de evaluar en forma constante los retos colaterales por todas estas razones que estuvimos hablando las dos cosas tiene que ser una ecuación como siempre decimos entre costo-beneficio el beneficio está vinculado con el efecto terapéutico y el costo en este caso tiene que estar vinculado con los efectos adversos porque de esa ecuación va a ser un condicionante que el paciente tome o no y la adherencia del tratamiento así que ahí está lo crítico las dos cosas son importantes bueno, tenemos tres minutos acá hay otra pregunta muchas gracias ¿qué opinión sobre la ululacidona? ¿la utiliza? ¿en qué dosis? bueno, ululacidona también tenemos bastante experiencia Karina Castillo porque la hemos usado también hemos estado en los estudios en los fases 3 en los fases 2 y lo hemos usado también como antipsicótico como antirrecurrencial como hubo estudios acá en Argentina que tuvimos para bipolares y también es un buen antipsicótico como todos los demás como les dije al principio no se deje llevar por la propaganda de la industria utilicen el que tengan a mano no añolen algo que no tienen y sí piensen en rotar cuando el paciente no mejoró porque si empezamos con un respirador y el paciente está bien no tenemos que andar pensando en ningún otro fado cuando uno va a ir rotando es porque el efecto no logramos el efecto terapéutico que buscamos pero sí la ululación como los demás ninguno como les decía después o búsquenlo el Katie que está online y vean como en realidad la eficacia de los antipsicóticos tanto los típicos como los atípicos no se sacan ninguna diferencia ni un pelito de diferencia esa es la verdad de la milanesa es esa bueno estamos terminando les agradezco mucho la participación de los antipsicóticos de los antipsicóticos de los antipsicóticos de los antipsicóticos